¿Te imaginaste alguna vez viajando por paisajes de ensueño o viviendo en un pueblito de campiña inglesa sentado alrededor del fuego de un hogar encendido? Deja de soñar, ven quédate hasta el final del vídeo y visitemos juntos los Coast Walls. Comenzamos nuestra ruta desde Oxford, que aunque corta no le faltará belleza. Visitaremos Laycock, Castle Combo, Vivari y terminaremos esta ruta de un día en Stratford Ape on Avon. Si piensas en pueblos instagrameables seguro tienes que pensar en los pueblos de los Codswalls. Con una belleza que destaca, no es lo único que te va a atrapar. Su gente y su gastronomía también lo harán. La primera parada de un recorrido por rutas que ya en sí mismo era el plan perfecto, la realizamos en Laycock. Traídos hasta aquí porque ha sido escenario de varios rodajes, entre ellos Orgullo y Prejuicio, Harry Potter y Downton Abbey, el pueblo nos deslumbró ni bien llegamos. Laycock data del siglo XIII, tiene tan solo 350 habitantes y la organización National Trust se encarga de que todo esté bien conservado. Y es así que podemos ver, casas de madera y piedra con cuidada restauración. El pueblo prosperó originalmente debido a la industria local de la lana hasta el siglo XIII. A partir de entonces el pueblo dependió de la industria de la curtiembre y en tiempos más recientes de la industria turística. Nos encontramos acá por primera vez con lo que luego veríamos es una costumbre en estos pueblos de los Cotswolds. La venta en las puertas de las casas con un sistema self-service. Tomas lo que quieres y le depositas el dinero a través de la puerta. Increíble, ¿no? Al menos lo fue para nosotros. Aunque la mayoría de las casas pertenecen al National Trust, la mayor parte de ellas son habitadas por personas cuyas familias se remontan a varias generaciones en el pueblo. ¿Qué es el mencionado National Trust? Es la Fundación Nacional para los Lugares de Interés Históricos o de Belleza Natural. Es una organización conservacionista británica fundada con la intención de conservar y de revalorizar los monumentos y los lugares de interés colectivo. Creado en 1895, el National Trust pasó a ser en un siglo la más importante organización de este tipo en Europa y el segundo propietario de bienes inmuebles privados de Reino Unido después de la corona. Encontramos en el pueblo pubs, casas de té, posadas y tiendas. Ahora que lo estamos recorriendo, ¿qué les parece? No es de extrañar que los directores de la gran pantalla hayan ido a él para utilizarlo como escenario en sus rodajes, ¿no? Escenas de Harry Potter y la Piedra Filosofal, o Harry Potter y el Príncipe Mestizo, han sido rodadas en Laycock, así como algunas escenas de orgullo y prejuicio. También sirvió como escenario en una de las temporadas de Downton Abbey. Listo ya para nuestro próximo destino, nos dejamos tentar con los libros que estaban a la venta. Y acaso tengo nada. Entre paisajes que parecen salidos de los bosques de Sherwood o de película típica de campiña inglesa, va transcurriendo el camino, el cual está salpicado como por azar por infinidad de pueblos hermosos. Luego de continuar por rutas de ensueño, llegamos a Castle Comble. Bienvenidos a este bello pueblo. El Market Cross es la pieza principal del pueblo. Se cree data del siglo XIV, cuando se concedió por primera vez el permiso de celebrar un mercado semanal. St. Andrew's Church es la iglesia de Castle Comble. La primera referencia de la misma data de 1291. La construcción de su torre comenzó en 1435. Al igual que en nuestra anterior parada, la población de Castle Comble no supera los 350 habitantes. Y encontraremos en él varios turistas curiosos que llegan atraídos por esas casas de piedra que parecen haberse detenido en el tiempo. Luego de estar ahí, soñamos con alojarnos en esa pequeña aldea, la cual su calle principal es el mayor atractivo. Pero otros destinos y posadas nos aguardaban. Encontramos acá también a la venta de productos en las puertas de las casas. En esta ocasión nos tentamos con una rica torta de limón. Mirá, hay muchas, mirá. Estoy filmando. La foto vale 2 Pounds. El agua vale 2 Pounds cada una. Acá están las tortitas. Bien suave. Cada una 5 Pounds abajo. Y después está esto. Ta, 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 ta. Y si querés comprar la carta de limón tenés que ponerle a moneditas ahí de donde sale cada cosa, tomarlo y llevártelo. Perderse unas horas caminando por el pueblo te transportará a otra época. El tiempo se detendrá por unos instantes y la tranquilidad y paz se adueñarán de ti. Dijimos adiós. Ojalá sea un hasta pronto. Y continuamos por bellos caminos hasta nuestro próximo destino. Vivari. Integrando todas las listas de los mejores pueblos de los Cotswolds o los pueblos más lindos de Inglaterra, acá te presentamos a Vivari. Luego de haber visitado los otros pueblos con bastantes nubes, Vivari nos recibía con un día soleado. Lo que hacía resaltar aún más su paisaje verde, estanque y fachadas de piedra. Quizás y sin quizás, el lugar más conocido del pueblo es Arlington Row. Es una hilera de cabañas de tejedores, construidas en piedra en el siglo XIV junto al río Cole. La fila es ahora propiedad del National Trust, la misma institución de la que te contamos cuando estuvimos en Leicoc. La belleza de Vivari hace que sea conocida como la capital de los Cotswolds. En resumen, una visita imprescindible. Más allá del tamaño, pequeño, disfrutarás de un lugar magnífico y te irás del mismo con muchas fotos. Pero es verdad que de los anteriores que visitamos también podemos decir lo mismo. Todos los pueblos que visitamos tienen un encanto muy especial y es muy difícil aseverar cuál es el más bello. Pero lo que sí te podemos asegurar es que los Cotswolds es una zona a la que vale realmente la pena hacerle una visita. Te sentirás en un cuento en el que no faltará la magia. Luego de este hermoso recorrido, llegamos a la ciudad de Stratford-Apon-Avon, en donde nos esperaba nuestro B&B para descansar. Stratford-Apon-Avon es conocido como el pueblo de Shakespeare, ya que es la ciudad en que nació. Con un encanto muy especial, casas de estilo Tudor del siglo XVI y numerosos pubs, la ciudad nos dio la bienvenida. Ubicado a 150 kilómetros de Londres, bien merece una visita si estás unos días en Inglaterra. Muchos son las que la visitan tras los pasos de Shakespeare. Aquí encontrarás la casa de sus padres, su colegio, la casa donde vivió con su familia y su tumba. Para cenar, elegimos el pub supuestamente más antiguo de la ciudad, de Garrick Inn, y poder disfrutar del tradicional Fish and Chips. La fecha exacta de la construcción no se conoce, aunque se considera de 1596 con algunas partes del siglo XIV, por lo que es uno de los edificios más antiguos de Stratford-Apon-Avon. La comida fue muy buena y el lugar es encantador. Para dormir elegimos el B&B Virginia Lodge, muy cómodo, con parquín que nos vino muy bien y un desayuno muy completo. En verdad nos sentimos como en casa. Ya amaneció, descansamos del lindo recorrido y estamos listos para otro. ¿Qué te parecieron los Cotswolds? Hasta acá nuestro video de hoy. Si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Gracias a compañiantes de viaje. ¡Gracias!